Le tengo que pedir la admisión después de las palabras del señor presidente al que supongo que ustedes han asesorado, diciendo que tenemos a no sé cuántas cientos de personas activas para incendio sabiendo que sin un EPI no pueden acudir a un incendio. Es muy grave esto, es muy, muy grave. Por favor, actúen.